Encerrados. Hoy que estamos encerrados por este tiempo inesperado, qué diferentes eran las horas del pasado. Hoy los días son casi todos iguales. Haya sol o esté nublado. Sin embargo, y más que nunca, estamos comunicados. Los hermanos de todas partes nos mandan mensajes de ánimo, de que no hay que tener miedo. Jesús está a nuestro lado. Y sin Dios está nuestra confianza. Tributémosle alabanza y gratitud, nosotros, sus hijos, los adoptados. Hoy tus hijos, Señor mío, estamos agradecidos, pues en esta dura batalla nos seremos derrotados. Y no habrá ningún herido, porque vamos de tu mano, como un niño que va con su padre en el camino. A veces, cuando miramos las aguas que nos rodean, nuestras rodillas flaquean y por poco nos ahogamos. Mas, tu espíritu eleva nuestros ojos hacia el cielo y buscamos tu socorro, tu palabra, tu consuelo. Tu palabra, esa que nunca nos falla, y nos dice que no tema, porque siempre estás conmigo. Y será así hasta el fin del mundo. Seguiremos un tiempo más encerrados, cada uno con sus pruebas, mientras en el mundo estamos. Porque el obrero debe salir aprobado, en paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, frutos que Él nos ha dado. Y cuando todo haya pasado, habrá menguado nuestro yo, con Cristo, crucificado y resucitado, y daremos gloria a Dios, porque Él nos ha transformado.